Ha evolucionado tanto que permite no solamente cobrar un sueldo, sino extraer el turista cuando viene a Pellegrini, lo que tiene que extraer cuando se queda sin recursos y la forma es tener un banco de la provincia de corrientes online permanentemente, que también es otro tema, ¿no? A 120 kilómetros. La persona que recibe un plan social tiene la posibilidad de sacarlo y no necesariamente irse de la localidad, como decía el intendente, para percibir el plan social. Y ya que se va a otro lado, también lo que hace, hace las compras. Entonces, muchas veces los recursos que corresponden a la localidad quedan en otros lugares. Hoy esto le va a permitir a Carlos Pellegrini a tener su propia actividad comercial. ¿Cuál es el estilo que tenía que tener el cajero automático? Hoy este cajero automático tiene el estilo de la localidad, que es un estilo impuesto, que es un estilo que a todos nos gusta. Así que también felicitaciones al banco por dejar de lado lo que es la normativa específica que tenemos en construcción de recintos para cajeros automáticos y comenzar a variar y también adaptarse a la localidad en lo que es materia arquitectónica. Intendente, esperemos que con este paso demos un paso adelante y que nosotros podamos mejorar los servicios del Banco de la Provincia de Corrientes, que son nuestros bancos.